La UNIQUE PREGUNTA Una única pregunta. ¿Tiene usted alguno o tuvo algún tipo de participación en los hechos por los que se le acusa? Es Ekinzo Riburus, es la quites a. Dice que sobre esas actuaciones que no sabe nada. Dice que no tiene nada más que decir, si no es ante un tribunal del país.